¡Uf! ¡Vaya musiquilla! ¡Ostras! ¡Bajo, bajo! Voy a bajar un poquitín. ¡Uf! Esta música mete un poco miedo. Bueno, vamos a ver. Hoy la película de hoy es una de la época del expresionismo alemán. Ya sabéis, la corriente es el cinematográfico que vino antes del nazismo en Alemania. Y la película es El gabinete del Dr. Caligari, de 1920, de Robert Viene. Bueno, ¿de qué trata la película? Pues trata de... Bueno, pues de... En un pueblo alemán. Bueno, que tiene unos decorados que parece que... De un cuadro de Dalí. Pero bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Bueno, pues eso. Dos amigos en un pueblo alemán que le dice a uno el otro. Oye, vamos a... Vamos a la feria. A ver las atracciones de feria. Bueno, pues vale. No tenemos nada que hacer. Y en una de las casetas, pues... Hay un doctor... Hay... Un doctor... Precisamente el Dr. Caligari. Que tiene un sonámbulo. Que dice que puede acertar... Puede adivinar el futuro. Y va uno de... Va uno de los amigos y dice... Y dice, venga, venga, hagan preguntas. Y dice, bueno, a ver... ¿Cuándo me voy a morir? Y le dice el sonámbulo. Mañana mismo. Mañana mismo al amanecer, precisamente. Y acertó. Claro, pero... Pero si cualquiera, claro. Porque fue el mismo sonámbulo el que lo asesina, ¿no? Pero bueno, después... Al final de la película... Hay... Hay una cierta sorpresa. Que ya la veréis, ¿vale? Bueno. Pues venga, voy a seguir viéndola. Bueno, esto ha durado una hora o así. Ya sabéis que... Voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. El enlace para que podáis ver la película completa. O descargarla. Más luego, bueno, las demás películas que queráis ver. De 2000 películas siglo XX, ¿vale? Venga, pues... Mañana más. Venga, adiós.